Pese a las restricciones estatales por la pandemia de COVID-19, unos 300 jóvenes celebraron una fiesta de Halloween en el fraccionamiento Condesa de Acapulco, el pasado 31 de octubre. Se intervino y esa fiesta pues se suspendió, creo que es una gran pero gran inconsciencia tratar de organizar este tipo de eventos, especialmente cuando la pandemia amenaza con datos que tenemos pues de que no está precisamente a la baja, sino como lo hemos venido diciendo, en lo que es un repunte a nivel mundial. El festejo fue suspendido por la Policía Turística y Municipal, además de la Guardia Nacional, quienes realizaron operativos en bares, discotecas y restaurantes del puerto para evitar actos masivos.